¡Muy buenas a todos y bienvenidos a... Ni me acuerdo, a 7 Days Today Me he quedado por un momento en blanco Vale, estoy... Más o menos desguazando unas casas que hay por aquí Solo he desguazado una Pero... Voy a encontrar alguna cosita de interés Mira, una tablilla por si me quedo o me rompo una pierna Estoy intentando coger también un poquito de esto Entre hierro y un poquito de tela Para luego no tener que volver En plan de... ¡Me falta tela! ¡Venga, vamos a buscar camas! No, me las cojo ahora y a correr Vale, pues este capítulo os quiero enseñar un poquito Cómo tengo la... Lo que es mi futura base A ver, por favor ¡Ah, mierda, tío! ¿Eh? Para mí ¿Y esto me lo puedo coger? Esto lo puedo romper, ¿no? Sí Me da tela ¿No? Sí Vale, también había aquí una... Una... ¿Dónde está? Una caja fuerte Que está... Espera A ver por qué hay ¡Hostia! ¡Que mato! Vale ¡Que mato! Vale ¡Oh, problemas! ¡No! ¡No! Vale Toma Toma Bien ¡Tú, Billy! ¡Que te doy! Toma He subido un poquito las armas contundentes Les he subido un punto Para que metan más ¡Dios! Mapas de estos es buena Porque nos vamos a dedicar un capítulo A ir a por tesoros Vale A ver por aquí que hay Nada Y aquí Nada Vale Estas son cosas del aire acondicionado Como veis Esto Vale, vale Este ha hecho me lo han dado El del nivel 60 Como veis Esto se puede romper Y se convierte en hierro Pero bueno No vamos a andar rompiendo ahora Esto Porque si no perdemos un montón de tiempo Del capítulo Y tampoco Quiero andar muy sobrado Que si me hace todo Súper largo luego Mira Bolsa de mierda Vale Necesito una piedra Espera Vamos a buscar por aquí Es que hay que luchar un montón En este juego Un montón ¿Eh? Casquillos Me lo puedo Cambiar por esto Vale Unas piedrillas Por favor Me vendrían Fenomenal Ay El tipo Me vendrían Ahí está Mierda Mierda Esto afuera Piedrilla Por favor Vale Ahora Esto Lo arreglamos Y Nos la he colocado Aquí Vale Y esta La tiramos Porque en total No la queremos Vale Lo dicho Dios Fuera De hecho Aquí he guardado Una caja fuerte Para lo último Porque la he dejado Ya casi casi Fijaos La he dejado El 42 Para que veáis Lo que hay A ver Oh Rifle Revolver Papeles fuera Esto Y Ah Silla Tío Alguna silla Aquí Y esta Vale Pues nada Esta Rota Y como sé que he roto Las O sea Como he investigado Las estas Porque suelo romper Toda la puerta Da igual que sea De dos o de uno Yo suelo romper Toda la puerta Y eso quiere decir Que la he investigado Entera Me faltan todavía Estas de aquí Esta Esta El coche este Bueno Esto lo voy a registrar Que todavía no lo había registrado No tiene nada Vale Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a ir a casa Os voy a enseñar Como más o menos Tengo un poquito Las cosas Voy a pasar Los cofres Por si acaso Cuando venga la horda Estamos a día 5 Que lo único que he estado haciendo Es cogiendo un montón De madera Y bueno Y de piedra Y demás De lo que podía Unos materiales fuera de cámara Me han matado Una o dos veces O tres Para los curiosos Para los curiosos De las veces que llevo muerta En el capítulo Ese es el 3 ¿No? No El 4 Llevo 7 muertes Capítulo 4 7 muertes O sea que ya veis Que bien Y como controlo Pero bueno Es que no es difícil De morir aquí O sea que parece Joder Es que como te matan Pues no sé No sé como me matan Uff A ver A ver A ver Puesto fuera Esto Y a ver Que puedo tirar de aquí A ver Esto Más 5 de temperatura Y esto Más 4 Ostras Vale Esto lo desguazo Y esto me lo quedo Vale Así sí Hay que optimizar El poco espacio Que tenemos Piedras No tenemos No vale Perfecto Pero bueno Piedras tengo un montón aquí Vale Al final Pensé en hacer De 2 de ancho Lo que es el foso Y he hecho de 1 Problema Esto probando unas cuantas cosas Y hay problemas Problemas En el sentido De que Espera Primero ya Voy a pasar Todo esto Lo que pueda Así Así Vale Y ahora Reviso lo demás Vale Vale Pues os sigo contando Mis problemas Mis problemas Es que una vez que se cae Un tío aquí Bueno Lo primero Si me viene una horda Como ha venido Antes me han venido 2 o 3 Y quería probarlo He venido por aquí He saltado por aquí He quitado estos 2 Me he quedado aquí Apuntando con el garrote Por si acaso Y los cabroncetes Se quedaban al borde Se quedaban aquí al borde He tenido que empezar a mover Me hacen los pelipeces por aquí Para que cayera Mi plan Es Una vez que caigan Abajo habrá pinchos Que los irán matando Los pinchos Quiero reforzarlos con hierro No sé si me dará tiempo Por eso voy a intentar hacerlo ya Voy a poner hoy Todos los pinchos Voy a hacer la fragua Que la haré aquí dentro Y voy a cambiar Voy a cambiar Los O sea Voy a hacer hierro Para poder Cambiar los pinchos Para poder Mejorarlos Vamos Entonces Otra cosa que tengo pensada Es Este suelo quitarlo Quiero hacer Las paredes de abajo En vez de ser Tierra Como esta Que los zombies La joden echando leches Quiero ponerle De momento Piedra ¿Vale? Hacerlas de piedra Que son más duras Pero para eso tengo que hacer un montón de piedra Y para eso necesito la fragua Así que lo primero que nos vamos a hacer Es la fragua Entonces Vamos a hacernos primeros El fuelle Fuelle Que es con madera 6 Cuero 20 Y tubería 1 Vale Pues madera 6 ¿Dónde está la madera? Vale Pues un 7 Da igual Bueno Ahí 6 Cuero 20 15 16 17 18 19 20 Cuero 20 Y las barras Y las barras de hierro Oh Pues tengo justas Tengo justas Tengo justas macho Vale 37 segundos Y luego El fue ¿Cómo era? La La fragua Era con esto 50 de arcilla 50 piedra pequeña 50 de arcilla ¡Eh! ¡No! ¡Hijo! ¿Ves? Es que así me matan Tío ¡Mira! ¿Su padre? Vale 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 Joder Esas no cuentan Tío No me jodan Macho Es que como Es que no avisan No avisan Se aparecen ahí De repente De la nada Una manada De lobos Vale 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 Vais a ver ahora Esto Y esto Venid aquí ahora Ya veréis Voy a comer lobo Toda la semana Y no le doy Tío Vale Ha caído Ahí está Ahí Habéis caído Todos ¿Eh? ¿Veis lo que pasa? Están fastidiando Todo el tema Están jodiendo Todo el Todo el tema ¿En serio tío? A ver A ver A ver A ver Esto No me jodas Que están saliendo Tío A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que me van a joder La trampa Los malditos ¿Dónde están? Uno fuera Toma 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 ¿Veis? Esto es lo que pasa Este ha quedado Bugueado ¿No? Yo creo que lo he cargado Creo Que me lo he cargado ¿Veis? Eso es lo que pasa Con la tierra Entonces eso es una cosa Que ¿Otra vez? O sea ¿Y ahora qué ha pasado? Es que me muero solo Tío O sea Es que de verdad Macho Nueve Cago en la leche Macho A ver Vale A ver Vamos a coger todo Y nos lo vamos a poner Madre mía Chaval Es que esto es La leche Vale Esto es Menos 10 Desguazar En la cabeza Botas Más 4 Más 2 Esta Aquí Y aquí Y esto Desguazar Más 5 Nada Desguazar Aquí Vale Ahora La otra parte de la mochila Ahora es cuando voy a por los lobos Hombre Hombre Oye Ese me da miedo Tío Es que me da miedo Porque Está ahí el tío Y parece que no está muerto Voy aquí Por si acaso Está muerto ¿No? Se ha quedado bugueado Se ha quedado bugueado Buah Bien De lo malo malo He muerto dos veces Voy a tener comida aquí Para Para Vamos Ahora Venga Pues veis lo que Lo que os he dicho Voy a tener que Sustituir todo esto por piedra Y voy a tardar Estamos allá 5 Tengo 2 días Así que No sé A ver Cómo lo voy a hacer No sé Cómo lo voy a hacer Así Ya A ver Dios Sube Vale Vale Joder No, no, no puedo No puedo cogerlo Tío No puedo cogerlo Bueno Me la supla Así se va a quedar Vale A ver Esto por aquí Por aquí Medicinas Esto nada Madera Sandwiches Esto 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 Vale O sea Nada No puedo coger Nada Vale Entonces Fijaos Cómo está Esta parte de aquí Que también tendré que Sustituirla Pero bueno En ese momento Es menos prioritario ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno Pues lo primero que vamos a hacer Es Los pinchos Los pinchos Tenemos la madera Por aquí Luego tenemos el hierro ¿Dónde está el hierro? Por aquí Nos va a dar para Para pocos pinchos Pero el de momento Es lo que hay Entonces A ver Pinchos Pinchos Troncos de madera Vamos a hacer ¿Cuántos puedo hacer? Ciento treinta Vamos a hacer cincuenta Fabricar Vale Y ahora Vamos a ir haciendo Hemos dicho que La fragua Así que el fuelle ¿Dónde está el fuelle? A ver Que yo sepa El fuelle Me lo estaba haciendo Vale Esto se puede leer ¿No? Pues me lo voy a leer ¿Que hay algún otro libro? Tiene otro libro ¿No? Este Leer Vale El fuelle ¿En serio tío? Esto me vale Esto me vale Por favor ¿Dónde está el fuelle? Me lo he hecho ¿No? Cajón Quince Veinte Dos barras No, no me lo he hecho Joder Se le capullo Fuelle Fabricar Vale Y ahora Quito esto No Pongo aquí el principio Le doy aquí Y la fragua Ah Piedra pequeña Y arcilla Vale Eso era igual Lo que quería coger Piedra Arcilla Y ya está Voy a meter la cesta Voy a meter estas cosas Esto y esto Nada Esto nada Esto nada Joder Chaval Plomos Despedazar Le metemos La comida No La botella de agua Bueno A ver Vamos a poner los pinchos Pinchos Le damos a la R Rotamos Y rotamos Eso es ¿Se ve así? ¿Se ve no? Sí Tres Cuatro Cinco A ver A ver A ver Seis Siete Ocho Eso es Nueve Diez Once Eso lo dejamos para subir Doce Trece Ahí Ahí Vale Ahora hay que mejorarlos todos a madera Aquí Así Diecinueve Porque no me va a llegar Si no No tengo yo Catorce Uff Justamente Aquí Vale Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Vale Nueve Diez Once Y ahí está Pues me sobran tres Vale Perfecto Vale Ahora Con la Cachara esta ¿Dónde está? Con esto Vamos a ir mejorando Todos Yo creo que Para la primera Horda Me cago Tu leche Ven aquí Cáete 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 Vale Mira Mejor que no se caiga Vale Vale Con esto vamos a ir mejorando Todos Y luego retocamos Un poquito Mira Ahí está Ya se me ha acabado El Buah Chaval Esto chupa hierro Con Con Fuera Bicho Y por qué Se ha mejorado El otro Y el otro ¿No? Que cosas más raras Que cosas más raras Bueno yo creo que con uno Es suficiente Vale Ahora Una vez que coloque esto Bueno Lo que puedo hacer es Ir haciendo La La fragua Ahora tengo el folle Vale Entonces La fragua Se hace Fabricar Vale 50 segundos Vamos a poner Esto por donde Lo hemos puesto Ya los pinchos De Ahí Eso es Y cuando esté Pues La ponemos A ver Vale Y va por aquí Si me dará tiempo A hacer el Dios No sé Vamos a ver Si me da tiempo A hacerlo Vamos Vamos Aquí Va por aquí Vale Así Ahora le falta Esta filita De aquí Madera Seguro Que me va a dar Tenía mil y pico Como no me dé Macho Joder ¿Y ahora qué? Ah mira Oh Que bien Vale Venga Que me falta poco Tres Eso es Aquí No No Con tu Leche Como se nota La mejora Que le he hecho A los estos Es que como se nota Vale A ver Aquí Esta aquí Vale Joder Fíjate como me han dejado La pared Tío Me han dejado La pared De esa mierda Pero Echa Mierda Bueno La fragua Vale Ya la tenemos aquí Y la ponemos De momento Aquí Luego ya la cambiaremos Pero de momento Se pone ahí Vale Entonces Lo que vamos a hacer Es Aquí Vamos a darle A recetas Y vamos a hacer Los tocones De madera Que son Que son Que son Que son Que son Madera Es que no sé Como se llama Esto Tronco de madera Vale Aquí Ah Me hace falta El yunque Que el yunque Como os acordaréis Me tocó por ahí Me lo dieron No me lo encontré Me lo encontré por ahí Es uno de los objetos Más valiosos macho Que tengo Eh ¿Dónde está? Aquí Vale Uy que me caigo Por aquí Yunque Ahí está Y ¿Cómo era esto? Recetas ¿Qué dices tú? Tronco de madera No me deja Los troncos de madera son útiles para construir paredes ¿Qué dices? O sea Espera No me deja ¿Por qué no me deja? Si tengo el yunque Uy la leche Tío Ay la leche Bueno me da lo mismo Voy a meter Arcilla Toda Hierro Dos Dos Ahí está Vale Ahí está Voy a comprar uno de estos A ver qué pasa Vale No pasa nada Vale Esto 125 Vamos a ver Que calienta más 30 más S Así que este Lo desguazamos No quiero Nada Que sobre Vale Adoquines ¿Cómo se hacen los adoquines? Adoquines Se hace con arcilla Y piedra pequeña Vale Piedra pequeña Lo mismo Voy a poner aquí a quemar Pero ya mismito Buf Todavía falta Todavía falta No importa Venga Cuatro de la tarde Yo creo que me va a dar tiempo Yo creo que sí Joder Pero tengo que quitar todo esto Igual no Pero lo que importa Es lo de dentro No lo de fuera A ver esto por aquí Joder Es que no sé qué tirar Tío Que qué hago A ver Esta mierda Fuera Fuera Huevos 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 Voy a hacer huevos Con bacon Huevos Con bacon Ahí está Huevos con tocino Huevos dos Ah Me hace falta la parrilla Parrilla Vale pues venga Esto Carne Cocinar Vale Los huevos de momento No puedo Los huevos No puedo Esto de cotton Me parece que se va a ir Un poco A la mierda Vale Esto hay que Meterlo también En la hoguerilla ¿Qué más hay que meter En la hoguerilla? Bueno Hay que Tenemos que hacer Agua Agua no tengo ¿No? Voy fatal De agua Joder Es que la verdad Es que no sé Qué tirar Tío No sé No sé Qué No sé A ver Esto sí sé Que tengo que sacar De aquí Voy a meter esto Bueno Así mismo A ver si termina eso Joder Me han hecho aquí Un boquete De cojones De cojones 60 Vale Estamos a día 5 Y es que no sé Si me va a dar tiempo Tío Ah Mierda No ¿Qué hago yo? ¿Ahora quito esto? No 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 Voy a hacerme A ver Una pala Una pala Pala De piedra Fibra vegetal Y madera Vale Pues ya está Más Fabricar Vale Joder No sé si me va a dar tiempo Tío Se me va a hacer de noche A ver Palo 100 Entonces Eh ¿Cómo va esto? 16 225 Vale A ver por aquí Este hueso Vale Lo puedo Meter por ahí Está bien La carne podrida No la quiero Así que vamos a meter Eso Vale Esto por aquí El revólver Tampoco lo quiero Total El panel de cristal También lo he metido Así Dos Cristal roto nada El sándwich nada Vale Pues ahí se queda El carbón Sigue como combustible Aquí Me pregunto Pregunto Vamos Sirve aquí como combustible Vale No me deja A ver Sí Vamos a meter carbón Vale Cuatro Falta en cuatro Voy a meter Todo Tres Venga chico Dos O sea Que tarda cinco segundos Cada Cada clay Mira Se puede meter Esto también Todo vamos a aprovecharlo Vale Metemos esto Eso es Metemos esto Y luego Y luego metemos El plomo También Vale Esto por aquí Esto por aquí Este es el combustible Vale 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 Tengo todos los pinchos Mejorados Vamos a ir quitando Poco a poco La primera pared Que es esta Vale A ver Entonces Este ya lo han quitado Ya lo han quitado Ya lo han quitado Así Es que no Ya lo habían quitado Madre mía Vale Vale Así Por lo menos Que Por una pared Donde me ponga yo Por lo menos Que esté hecha Vale Subí a nivel Otra vez No sé Esto fuera Pues que Aquí se tarda Un huevazo No sé Que a la estructura Eso está bien Así luego Lo puedo Ir rellenando Yo Voy a terminar Esta hilera Y voy a rellenar Para que veáis Como va a quedar Es que no sé Si lo puedo mejorar Pero bueno La piedra Ya No es lo mismo Que la arena Ya aguanto Un poquito más A ver Ahí Vale Arriba Aquí abajo Vamos a pegarle Un poquito En la panza De aquí abajo Ahí Ahora aquí Vale Aquí Y me falta otro Lo único Lo único que tenemos Que poner ahora Para subir 60 30 Ahí está Vale Bueno Ya está Aquí me ha hecho Un agujerito Para adentro También Pero bueno No pasa nada Porque lo voy a quitar Y eso es Vale Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vale 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 Esto así Yo creo que así Está bien Vale A ver Cómo va esto Vale Y ahora Esto para adentro Ahí está Vale Ahora sí Adoquines ¿Cuántos puedo hacer? ¿Por qué no me deja? No me deja No me deja Tío ¿Por qué no? ¿Por qué no? No Adoquines ¿Qué es esto? ¿En serio tío? ¿Esto que es en la mesa de trabajo? No puede ser tío No puede ser ¿Tengo que hacer de madera? Buah 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 Recetas Estructura 50 Fabricar 12 de madera Es en la mesa de trabajo tío Me cago en su Puñetera vida Me cago en su Puñetera vida A ver A ver Que ahora estoy poniendo ya Hasta nervosio Joder Vale Bueno Aunque Ni tan mala Así Ya está Ahí Bien 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 Vale Esta parte A ver Vale Vamos a modificarla Fuera A ver Ahí está Esa Esa es la de abajo Madre mía Vale Vale Bueno Eso Les costará un poquito más Romper Luego en un futuro Esto lo cambiaré En un futuro Lo cambiaré Todo esto Es que necesito madera A tuti pleni Bueno Voy a terminar esta pared Y lo vamos a dejar por aquí Hemos conseguido la fragua Y hemos conseguido La Y hemos conseguido Hacer Esto Vale A ver Bueno Bueno En el siguiente capítulo Me imagino que será Ya directamente La horda Así que me iré preparando también Unas flechitas Vale Así Por lo menos queda un poquito todo bonito Quiero ver Quiero ver De verdad Quiero ver como caen A ver si viene alguno Y hago una prueba A ver por aquí abajo Lo que pasa es que no voy a tener madera Lo voy a mantener aquí Así Este de aquí arriba Es como doble Refuerzo Vale Son pinchos de madera Va a ser toda Estructura de madera Así Vale Este también Vale Hierro no tengo Si no es que seguiría Haciendo esto En plan de Va a terminar Venga La primera pared Y listo Vale Y aquí otra Otra Aquí otra Eso es Eso es Hostia Igual tiene que haber Dejado Bueno No pasa nada Y se van a caer Si tengo problemas Al disparar entre bloques Iré rompiendo bloques Y a correr Son de madera Lo puedo reparar en un momento Así que no hay ningún problema Vale Y este Vale Bueno pues listo Entonces Esto va a quedar así ¿Vale? El agujero Con Todos los pinchos Vendrán por aquí ¿Por qué crece hierro aquí? Tío Esto lo Ahora por ejemplo Esto lo Lo taparé Mi idea Es hacer lo mismo Pero en esta parte de aquí En la baja ¿Vale? Para que los zombies No puedan Si empiezan a nadar por aquí Se joda Pero no se rompa Y si empiezan a nadar por aquí Que pase exactamente Lo mismo Estos Estos han mejorado a hierro Pero de ahí ya no pasa Y eso En el siguiente capítulo Lo que haré es Tenerlo todo hecho Y yo creo que Día 5 a las 9 de la noche Pues entre que duermo Bueno duermo Espero un poquito A la horda y demás Nos hacen ya El día 7 Así que nada Espero que os haya gustado Ya hemos completado Esta parte de la casa Y nos hemos preparado un poquito Tenemos la fragua y demás Así que nada Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Chau